ya lo que está sucediendo durante esta jornada, lo estamos comentando recién, ¿cierto?, con el sociólogo y es respecto al cambio de gabinete y los desafíos que tendrían los nuevos ministros y ministras acá en la región del Bío Bío. Para eso nos acompaña y ya estamos viendo en pantalla a nuestro compañero Javier Monsalves. Hola, ¿cómo estás, Javier? No te escucho, creo que hay un problema de audio que vamos a intentar solucionar ahora. No sé si me escuchan en este momento. Ahora sí, ahora sí, te saludo nuevamente. Espero que estés muy bien, Javiera. Y tú lo mencionabas, son varios cambios los que se realizaron ayer y también tienen, por supuesto, nuevos desafíos e implicancias para las carteras, aunque hay algunas políticas de Estado que independiente de los cambios que haya en los ministerios, se siguen adelante. Una de ellas, por ejemplo, hay cambios en el Ministerio de Energía, pero se ha establecido una hoja de ruta en el Estado chileno hace ya varios años, las energías renovables. ¿Hay desafíos en nuestra región? Claro que sí. ¿Hay desafíos también en salud? Por supuesto. Y me imagino que también tú ahora, bueno, lo comentabas también, desafíos en materia de seguridad. No hay duda de ello con el sociólogo Martínez, ¿verdad o no? Así es. Justamente lo estábamos comentando con el sociólogo Pablo Martínez, cuáles serían los desafíos acá en seguridad con la nueva ministra de dicha cartera, ¿cierto? Carolina Toa. Y también, justo lo estabas comentando, el tema de la salud. Recordamos que la ministra de salud, la ex ministra de cartera de Ayarsa, nunca visitó acá la zona. Nunca estuvo en la región del Bío Bío. Algo que uno esperaría que sí fuese así. Ayer, por ejemplo, el presidente Boric anunciaba, hablaba en su discurso que los ministros no debían solamente estar un tiempo acotado en las decisiones o inauguraciones de ciertas cosas en la región, sino que tener un papel más activo. En materia de seguridad, claramente, hay harto que decir. Le preguntamos también a la ciudadanía sobre este tema. Nos decían que principalmente tienen que ver con la seguridad ciudadana. Es uno de los aspectos que más les preocupa. Vamos a estar con esa impresión en la edición central. Pero también hablamos de energía. La región del Bío Bío en algún momento fue una capital energética. No cabe duda de que ello hoy tiene desafíos importantes en materia de energías renovables. Y así lo visualizan, por supuesto, quienes llevan adelante diversos proyectos en estas materias. Conversamos con Luis García, que pertenece a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, respecto a este tema. Y esto es lo que nos comentaba en cuanto a energías renovables. Tenemos un gran potencial en todo lo que es energía renovable fotovoltaica. En la comuna de Chillán, cerca de San Carlos también, región de Ñuble, pero la región del Bío también. Y también del eólico. Esos son los dos grandes potenciales que tenemos desde el punto de vista renovables. Sin olvidar de que también la biomasa es renovable. Todo lo que tiene que ver con celulosa, los recursos de los desechos de la celulosa, o inclusive los efectos de todo lo que es material, todo lo que es vegetal, lo podemos ocupar como biodigestores. Y también podemos utilizar ese recurso como insumo para la energía renovable. Vemos bien que ese recurso previene principalmente de las forestales, donde tenemos una región forestal, una de las más importantes del país, por no decir la más importante. Fuimos capitales por el tema hidroeléctrico, pero claramente hoy se trasladan, por ejemplo, a la energía eólica, a la energía solar, el hidrógeno verde también, que tiene mucho que decir, por supuesto, y la universidad ha ido avanzando importantemente, la Universidad de Concepción, en este tema. Entonces, son varios los desafíos de energía, también en salud. Vamos a estarlo detallando, por supuesto, más adelante en la edición central de TVU Noticias. Perfecto, Javier. Igual recordarte lo que sucedió el domingo, que igual el plebiscito de salida, hubieron ciertos hechos, si bien aislados, cortes de camino, bloqueo de rutas con neumáticos, y también lo que sucedió en Hualqui con la explosión de una antena y otras dos dañadas. Sí, son situaciones que, por supuesto, han trascendido en distintos gobiernos, no cabe duda, se le ha tratado de dar solución lo más pronto posible, pero el sentimiento en general de la ciudadanía no apunta tanto a esos tipos de delitos o hechos puntuales, sino que a la materia de inseguridad, a la cantidad de robos, asaltos, por casos que se han hecho, por supuesto, entre comillas, como lamentablemente de moda dentro de la población chilena. Hay una cierta atmósfera de impunidad y es lo que nos reflejan las personas que conversaron con nosotros acá en Concepción, es decir, por supuesto, se lo vamos a estar llevando todas esas impresiones en la edición central. Perfecto, muchas gracias, compañero, que estés muy bien y nos vemos.